¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura. Bienvenidos a otro episodio de La Una La La Nube. Como pueden ver, vamos a jugar otro episodio de Disney Dream Live. Y acá estoy con mis amigos Don Merlín y Donald. Y bueno, estuve avanzando un poquito más con la misión de Scar, pero todavía no la completo. Así que así voy. Me falta un poco de tierra fértil. Así que la vamos a dejar para más adelante. Así yo voy juntando estas cosas fuera de los videos. Pero me voy a pasar a estas misiones de amistad que casi que están ya para completar. Incluso acá tengo algunas para seguir desbloqueando y ver qué es lo que me piden que haga. Vamos con Goofy. Memoria fotográfica. Vuelve a donde está Goofy para enseñarle tus fotos. Ah, porque nos pedía que hiciéramos estas fotos de Margarita Roja, Campanilla Trepaora Verde, Campanilla Rastrera Blanca y Rosa y Diente de León. Acá está Goofy. Ahí me saludó y dice, oh, mira estas magníficas fotos de nuestro valle. Tenías razón, Laura. Eres muy creativa. Hemos empezado nuestro proyecto con buen pie. Listo. Ahí lo completamos. A ver si. Ay, miren, me sale para hablar. Vamos a ver qué más quiere. Dice, hola, Laura. Quiero invitar a mi amigo Mickey a cenar. ¿Me ayudarías a prepararlo todo? Claro, qué buena idea. Cielos. Esta va a ser la mejor cena de todos los tiempos. Quiero una buliadesa con marisco fresco. ¿Qué es eso? Vamos a la playa a por vieiras, gambas y almejas frescas. Bueno, cena con un amigo. Ahí está. Nueva misión que me pide juntar dos gambas, dos almejas y dos vieiras. Bueno, vamos a dejarlo para después. Y quiero seguir con este que dice el naufragio misterioso. A ver si ya lo tengo. Ay, no. Todavía me falta arcilla. Bueno, esta también la tengo a media. Voy a tener que seguir juntando por mi cuenta. Pasamos a otro. El misterio del cristal. Merlín, que es lo que dice, fabrica fragmento de la noche purificado. Y creo que todas esas cosas yo ya las tengo. Así que me voy a ir. Vamos a ahorrar tiempo. Me voy a ir a mi taller, ahí al lado de mi casa. Y vamos a hacer esto que nos pide Merlín. ¿Vieron eso? Donald estaba re cascarrabia y pasó por el lado y se me hizo el bueno. Levantó el sombrero y todo. Bueno, vamos a hacer esto para Merlín. Pasamos a otra misión, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Fragmento de la noche purificado. Esto era lo que precisaba. Fragmentos de la noche y fragmentos de sueños. Y lo tengo. Así que vamos a hacerlo. Ahí está pronto. Y a ver. Tendremos que dárselo a Merlín nada más. A ver. Tenía razón. El fragmento de la noche está purificado. Brilla. Es verdad. Brilla mucho. Y también es un descubrimiento mágico importante. ¿Puedo dárselo a uno de mis amigos? O, bueno, sí. No veo por qué no. Al fin y al cabo, el descubrimiento es más importante que el objeto. Y como son bastantes especiales, seguro que un amigo lo agradecería como regalo. Venga, vete. Dáselo a tu amigo. Voy a reflexionar sobre nuestro próximo experimento. Bueno. ¿Quién habla? Ah, es Christoph. No, pero a ver. Me dio. Voy a dejar de seguir esta de Goofy. Y se regala esto a alguien de la aldea. A ver. Vamos a arreglárselo. Quiero arreglárselo a Mickey, pero... ¿Dónde estará? Ay, Donald. ¿Qué te pasa? Vamos a arreglárselo a Christoph que está como medio venido abajo. A ver. Tengo algo para ti. ¿Dónde está y qué era? ¿Esto? Sí. Acá, fragmento de la noche purificado. Vamos a darle esto a ver qué... Ay, me sirve para subir la amistad. Estoy en 7. Wow, gracias. Eso es genial. Hola. Hola. Hablamos luego. Bueno, ahí completamos el Merlin. Solo eso nos quedaba hacer. Regalarle eso a alguien. A ver. Volvamos a las misiones. Sí, ya desapareció. Perfecto. Ah, nueva misión disponible. O sea, tenemos que ir a hablar simplemente con Merlin y nos va a asignar otra misión. Pero vamos a continuar por acá. Seguimos con amplificación de recuerdos de Mickey. Dice, fabrica el amplificador de Dreamlight. Bueno, acá estábamos tratando de hacer que Mickey sabe cómo traer de vuelta a Minnie. Estábamos juntando cosas para... ¿Se acuerdan? Minnie Fantasmita que aparecía por acá. Bueno, vamos a seguir con eso. Vamos a hacer esto que nos pedía entonces para Mickey. Es esto. Amplificador de Dreamlight. Ahí va. Me pedía todo esto. Recuerdo de Minnie, cachivaches, esmeralda y madera dura. Fabricar. Ahí está pronto. Y vamos a llevárselo a Mickey. A ver. Capaz que en una de esas, en este episodio, le damos la bienvenida a Minnie. Y no sé qué tanto más me va a pedir Mickey, pero vamos a ver. Creo que está en la casa, por lo que decía el mapa. Vamos a entrar. Sí, acá está. Vamos a vérselo. Hecho. Caramba, vamos a buscar a Minnie a ver si funciona. Vamos. ¿A dónde vamos? Vamos. ¿A dónde? ¿A dónde vamos, Mickey? A ver. Vamos a ver la misión. Acá está. Encuentra a Minnie en la aldea. Ahí está, ahí está, ahí está. Minnie fantasmeta. ¿Será que vuelve? ¿Será que ya llega? Hablar. Minnie, has dejado de desaparecer. La lupa está funcionando. Tienes razón. Estoy aquí. Estoy. Cielos. Estoy como adormilada. No me encuentro muy bien. Siento como si me faltase algo a lo que aferrarme. Algo que me ayuda a volver de una vez por todas. Me siento como si hubiera pasado siglos deambulando. Pobre Minnie. Nunca había estado tan cansada si pudiese acostarme. ¿Dónde está mi...? Creo que tenía una... ¿Una casa? Con una cama. Una cama muy blandita. ¿Crees que podrías recuperar mi casa? Vamos a... Vamos a crear la casa de Minnie. A ver. No, a ver si me la pusieron en el inventario. No. ¿Y cómo hacemos la casa de Minnie? A ver. Misiones. Acá. ¡Habla con Mickey! Vamos. ¿Dónde estás, Mickey? No te vayas. Precisamos. Vamos a buscarlo en el mapa. Está en su casa. A ver qué nos dice Mickey. Dame la casa de Minnie. ¿Quieres dar estos objetos? Dar. Caramba. Minnie parece tan cansada. Tenemos que recuperar su casa. Pero desapareció hace tiempo. Seguro que puedes utilizar tu magia para traer de vuelta a la casa de Minnie. Es una casa rosa. Adorable. Con corazones en las ventanas. Gracias, colega. Bueno. Marlene me sigue para todos lados porque me está acompañando. A ver. ¿Y cómo? A ver. Misiones. Vamos a acá. Coloca la casa de Minnie en la aldea. Ahora sí. Sí. Ahora sí la tengo en mi mente. No. Míralo aquí en la casita de Minnie. Muy chiquita. Obvio que va a vivir al lado de Mickey. A ver. ¿Puedo colocarla acá? Así. Al ladito. Al ladito. Ay. No me hace que tengo que sacar todo esto. Ay. No. Creo que esto del piso me está molestando. Vamos a sacarlo. A ver. Ahora sí me deja colocar la casa de Minnie al ladito de Mickey. Sí. Me dijo. Pero tenemos que construirla. Vamos acá a hablar con Chilito McPain. Te prometo que Construcciones McPato puede hacer una casa perfecta para nuestra querida Minnie. Vamos a construir una casa para ella. 5.000 monedas me pide. Bueno. Dice. No te arrepentirás de esta inversión. Conozco a Minnie y sé que le encantará. A ver. Awww. Me encantó. No. Es adorable. Yo quiero una casita así. Mi casa es media feita. Ay. Me metí. No me cuenta. No. Mira la casa de Minnie. A descansar. A ver. Me voy a sentar. A ver si yo puedo sentarme. Ay. Me senté en la cama. A ver. ¿Qué estoy haciendo? Estoy jugando a Disney Dreamley Valley me parece. Es raro porque el juego no está para el celular. Bueno. Veo que por acá hay como un recuerdito de estos. A ver. De mi memoria. A ver. ¿Qué dice? Dice. Es maravilloso ver a Mickey y a Minnie juntos. Hay tanto amor cuando se miran. Bueno. Casi todo el tiempo. A veces discuten. Pero supongo que eso también forma parte del amor. Estoy de acuerdo. Igual no me imagino a Mickey y a Minnie discutiendo. Son. Son. Así de cute. Todo el tiempo. Bueno. A ver. Ay. Me di una ropita. A ver. Eh. Y además otro recuerdito. Miren. Tiene un relojito de Mickey. Dice. Era un día perfecto para un picnic típico. Y Minnie dijo que acababa de hacer galletas de chocolate que podríamos. Un pan recién salido del horno. Y unas cuantas manzanas del huerto. Y Mickey y yo nos pusimos en marcha para ir a. Todo esto es un misterio. Yo no sé cuándo este diario se va a completar. Porque yo no entiendo nada. Pero bueno. Bueno. Tenemos entonces la casa. Ay. A ver. Vamos a darle la heladera. Qué chusma. Pero sí. Quiero ver. Ah. Bueno. Puedo usar la cocina. No. Pero yo quiero. Ay. Me muero. Tiene imanes. De Mickey. Y tiene ahí una. Un dibujito de Mickey. Y unas. Como. Bueno. Precisa una calabaza. Una zanahoria. No sé. Como para hacer las compras. Diría yo. Bueno. Vamos a ver. Qué más tengo que hacer. Ahora que ya construimos la casita de Minnie. La vela de Mickey. A ver. De lejos. Oh. A. Do. De. A ver. Con quién tenemos que hablar para seguir la misión. Dice. Aquí está. Vete a hablar con Minnie. Vamos a darle seguir. Así. Ya me queda ahí. Ahí está Minnie. ¿Volvió? Volvió. Pero ya está de color. Ya no está Minnie. Fantasmita. Hablar. Gracias por traer de vuelta a mi casa. Ahora me siento mucho más despierta. Pero sigo estando un poco confusa. ¿Eres Mickey? ¿Eh? ¿Yo? ¿Eh? No. Soy Laura. Esa es una pregunta muy rara, Minnie. ¿No recuerdas a Mickey? ¿Será que no? Vamos a preguntarle esa. Bueno, recuerdo ese nombre, pero no mucho más. He errado durante tanto tiempo. Lo único que recuerdo es que estaba buscando a Mickey. Era muy importante que le encontrase. No te preocupes. Está aquí y tengo que hablar con él. Habla con Mickey de lo que le pasó a Minnie. Ay, no. Hola, colega. Hemos traído a Minnie de vuelta, pero no sabe dónde está ni quién es. Va, voy a pasar tiempo con ella. Quizás sí. Reactive su memoria. Y puede que también vaya a hablar con Merlin. A lo mejor él sabe por qué ha perdido la memoria. Gracias por toda tu ayuda, Laura. Eres una amiga de verdad. Completamos amplificación de recuerdos. Ahí, ahí se va. Se van los dos juntos. Me muero. Tenemos a Minnie. O sea, pero no, como que no llegó así la bienvenida, ¿no? Pero ya está acá. Me mira. Mire, mire. Me está mirando. Ay, te empujé. Bueno, vamos a dejar que hablen, charlen de sus cosas, recuperen la memoria y todo eso. Quiero ver qué más dice la misión. O si desapareció. Nueva misión disponible, dice. Con Mickey. La que estábamos haciendo se fue.